Bueno, hay muchos escritores jóvenes que están comenzando, pero los que están viviendo su gloria en este momento son los poetas más viejos, como Nicanor Parra, que recién tuvo el premio Cervantes, que es un antipoeta y con su antipoesía, que es una poesía de humor, agresiva, en un lenguaje muy popular y muy inteligente, ha seducido a las nuevas generaciones de escritores chilenos. Entonces, Parra ha influido mucho en los poetas más jóvenes. Mi generación está más influida por un poeta como Pablo Neruda. A propósito, te quiero contar que cuando vine por primera vez a Porto Alegre... ¿Eso cuándo? No sé, hará 12 años, 10 años, estaba de moda, se había estrenado la película Un Carteiro de Poeta, basado en mi libro, baseado en mi libro Un Carteiro de Poeta, y se organizó una gran recepción con todos los cartellos de Porto Alegre. Y fui a la oficina de Correo y en el periódico, en el jornal, hay una foto mía con 100 cartellos alrededor. Fue muy bonito, muy loco. Eso me... la fantasía de Río Grande del Sur, muy grande, muy poderosa. Es interesante como estas cuestiones que hacen las conexiones entre la ficción y la realidad, la realidad y la ficción, nos colocan directamente en contacto. Por eso es que es la piel, que es del humano, la fuerza de estar presente en algún momento. Y, en tu caso, una otra cuestión que está mezclando todo esto, es que en Santa Cruz del Sur hay un músico que está musicando sus poemas. Ah, eso tengo la suerte más grande. Mira, yo he escrito algunas canciones para Toquiño. Él grabó una que se llama Obra de Arte, que está en el último disco de Toquiño. Escribí una canción para Roberto Menescal, que se llama Fugaz, que aún no graba, pero yo ya la he tocado por todas partes. Y, en Santa Cruz del Sur, encontré a este maravilloso compositor joven de acá, de Río Grande del Sur, que se llama Kili Freitas. Hemos hecho 12 canciones románticas, tristes, samba, alegre. Y nos comunicamos tan bien que Kili fue a Chile. Hicimos una canción sobre Pablo Neruda y sobre cuánto le gusta a los brasileiros viajar a Chile. Entonces, hizo esa canción y la cantó en la casa de Pablo Neruda. Hicimos imágenes allá, pero aún no están listas. Entonces, queremos hacer nuestro álbum ahora y publicarlo el próximo año. Pero aún no tenemos el nombre, pero estoy muy feliz. Está en el álbum Kanta Kili Freitas, que hace todas las composiciones, y la cantante que vive acá en Porto Alegre, Bianca Ovino. Ah, Bianca Ovino. Que es buenísima. Y la conexión es el poeta y el músico. El poeta y el músico. Y ustedes hicieron, trocaron e-mails para hacer esas conexiones también? Ficaron trocando e-mails? E-mails todo el tiempo, teléfono. Y bueno, fue a Chile. Le di bastante vino chileno para que se inspirara. Así que estaba contento, el compositor. Que bacana. Y usted hace entonces hoy una palabra, en el Santander Cultural, en la Sala Leste, en la Rua 7 de Setembro de 1028, dentro de la programación de la Filha del Livro, sobre el día en que la poesía derrotó un dictador. Pero, mañana, usted está lanzando este libro en Santa Cruz, ¿es eso? Eso. O Nente Conto, mañana a noche, va a ser aquí en Porto Alegre, en el Chalé de la Praça 15, con la presencia de los autores. Exactamente. Y convidados, aquí, de la capital, vinculados a Feira del Livro, de todo modo. Y mencionando siempre esta iniciativa muy fuerte de la JTI, que hizo todo el entorno. Ella está haciendo este esfuerzo de... Ella está patrocinando, ¿no? Exactamente. Tanto la edición, como respondiendo por todo este esfuerzo de divulgación de la obra. Y quarta-feira va a ser en Santa Cruz del Sur. Ahí el mismo grupo se desloca, los Carmeta también. Quarta-feira Santa Cruz del Sur, donde va a ser en el Teatro Camarín. En Santa Cruz. Carmeta retorna un año después a Santa Cruz también. ¿O libro va para el Chile? Va para el Chile con Carmeta a principio. Existe alguna... Pero hay una circulación dirigida aquí. Hay una distribución en un primer momento entre el grupo convidado. Va a tener un determinado volume de ellos también a disposición para la venda. Y ahí, en este caso, toda la receita de la venda es revertida para un ambiente de Santa Cruz del Sur, que es la Casa de las Artes Regina Simones, toda la receita es naturalmente revertida de la venda de los libros. Y mañana, cuando presentemos el libro, voy a contar cómo mi amor por Brasil comenzó cuando me enamoré de la cantante Dalva de Oliveira. Voy a contar todo. Conta un poquito aquí, entonces, para la gente. Ah, no. Cuando era criança en Santiago, un mes de abril, poco o nada entonces sabía de Brasil. Ia a la escuela despenteada, resfriada y con vontade, vontade de morir. Hasta que un día inesquecífico y feliz, a radio minería fui. Dalva de Oliveira cantaba temas que me emocionaban. Toda su melancolía me parecía latina. Amei sus ojos de gata, su terza pele de mulata, y sin más vacilación le entreguei el corazón. Es que me está aquí, que otras cantoras, ya hablando de cantoras, estamos hablando aquí de Dalva de Oliveira, también de Abel Calvino, que usted comentó ahora, que otros cantores y cantoras, usted, en su historia, gustó del Brasil. Ah, qué gusto del Brasil. Bueno, el inicio de Moraes y el trabajo que tiene con Toquinho, naturalmente, Toquinho. Paolo da Viola. Paulín da Viola. Paulín da Viola es uno de mis favoritos. Roberto Menescal, con su cantante Wanda Sa. Roberto Sa me parecen maravillosos. Uno de los primeros temas románticos que bailé en Brasil, pero no tuve éxito, era una canción de Joan Bosco. Joan Bosco. Son dos para acá, dos para allá. ¿Te acuerdas de eso? Claro, claro. Pero la primera vez que vine a Brasil, estaban preparando el festival en un pueblo pequeño de la frontera y estaban todos bailando, rubios, así altos como tú, con pretos, con mulatas, viejos, jóvenes, y todos estaban cantando una canción que decía Eso me gustó mucho. Entonces yo me bajé del tren en que estaba y me puse a bailar con ellos. Pero, tonto, no me quedé en Brasil. Estaba estudiando y mis padres me dijeron, volta, volta, volta Santiago, y volví. Cuando podría haberme quedado allí bailando y sería feliz. Escarme, Atadio, Rodolfo, por favor, fiquem mais um pouco, a gente vai por um breve intervalo e voltamos em seguida com esse bate-papo. Ainda tem a agenda cultural e as dicas de literatura do Luiz Gil. É um instante só. Ainda tem a agenda cultural e as dicas de literatura do Luiz Gil.